...y gente, personas que tienen mucho acceso a la información, fuera por los que buscar esos datos históricos, que nos van a ayudar mucho, nos van a agradecer, y vamos a trabajar también con eso, con el fascismo que hacen los votos y la instrucción, porque de verdad que ningún ser humano, ningún ser humano en esta tierra merece que se le trate, merece que se le trate como un subhumano, como que van en ellos, pero este planeta nos pertenece a todos los ciudadanos, y los primeros inmigrantes fueron los caídos, venían, los que venían no sabemos, y había una libre frontera, una libre frontera, y todas y todos tenemos la vida, eso viene de inmigrantes, y es importante que sepan que al igual que ustedes también, los inmigrantes, ese es el taller de xenofobia, o sea, aunque los inmigrantes que estamos aquí no han nacido en este país, pero Puerto Rico ha nacido mismo. Gracias.